Yo me enamoré Dulce su mirada y fuego en su cuerpo Y yo sé que no la tendré Y a mucho sufrido con otro querer Y yo sé que no la tendré Y a mucho sufrido con otro querer Así que en la vida salejo de mí Como una paloma en un cielo gris Añoro sus besos dentro de mi ser Me queda el recuerdo amor que se fue Y yo sé que no la tendré Y a mucho sufrido con otro querer Y yo sé que no la tendré Y a mucho sufrido con otro querer Y yo sé que no la tendré Y a mucho sufrido con otro querer Y a mucho sufrido con otro querer Quiero ser feliz Y olvidar mis penas Un nuevo camino, una nueva estrella Pero yo estaré en su corazón Como una pinita clavada de amor Y yo sé que no la tendré Y a mucho sufrido con otro querer Y yo sé que no la tendré Y a mucho sufrido con otro querer y y a mucho sufrido con otro querer Y a mucho sufrido con otro querer Gracias por ver el video.